Amada Margarita, mujer de Nicolás Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! Yo vengo de la bala del puerto de San Blas Yo vengo de la bala del puerto de San Blas ¡Ay, conocida hermana que tiene Nicolás! Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Y échale trineada, chavo! ¡Ja, ja, ja! Bonita la glorieta que en Viracruz está Rodeada de muchachos y en medio de Nicolás Bonita la glorieta que en Viracruz está Rodeada de muchachos y en medio de Nicolás Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! Titulés is quieto